Bienvenido, buenas noches. Música Cara de roca, mástica coca, ella ilumina El ciclante lento camina como su sueño Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro El ciclante lento del oscuro como su sueño Salsillo de arena, contame la pena Tu pena de arena, no vale la pena Vamos con esta hermosa zambita para bailar enamorada Música Adentro Música 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 queriendo mungarle. ¿Cómo no, chango? Ahí llegan Demetrio Campos con Julio Velarde. ¡Lorde! ¡Báilese a la mano! Ese es Sergio Mendoza que ha llegado con su caja a los tiendes. Y creo que anda Marcelo Salvatierra y impide a la compra. Contrapunto a la vera entonces. Me juego por el maestro Palo. ¿Qué tal, don Juan Romero? ¿Siempre cazando con suela? ¡No me nombre el bicho, mijo! ¿Qué tal le va a bailar a Doña Pastora Rupino con Don Jiménez? El gaucho Samana con su nieta ya se ubicaron también. ¡Vamos, muchachos, que hay buenas mozas! A esa Pizarro ya la sacaron. A la Norma Salto también. Ese chango parece que quiere bailar con Abel Venencia. Y aquel otro con la Gai Ferreira que se llegó del Taga. O con Antonia Sarmiento, que de González se ha venido. De la vaina se salen todos para arrancar. ¡Entro entonces! Por esa esquina me voy. Otra más. ¡Ah, muy benífora! ¡Ah, paseo! ¡Vuelta entera! 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 Chacqueño ¡Segunda! ¡Zapateando un sábado! ¡Esas polleras! ¡Y se acaba el maroche! El guachito suele llamarme porque soy un pobrecito Mi viejita dejó este mundo al nacer quedé solito Nací en medio de los talas, me vieron crecer los contis En el rancho aquel levantadito me dio del monte De chamberguito y huyuta, pantalón media canilla Conchito rajado, camisa rota, leo la costilla ¡Aguerrido a la pobreza y por mi sol he escurtido! Me siento feliz viviendo en estos montes floridos Tempranito ya me despiertan cardenales y sorsales Me sorprende el sol en el monte achando los quebrachales Y a la siesta voy al río A nadar como el chumuco A la tarde se regresó en mi burrito pachuco ¡Vamos, Elvira, con ese piano! Hasta que llego a mi rancho Voy pensando en mi destino Me causa un sentir andar solito por los caminos ¡Y se acaba! Pero agarro la guitarra y las penas lleva el viento ¡Santiagueños hoy será por eso que ando y contento! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Renovamos el aplauso, ballet, folclórico, Rincón Nativo, dirigen Natalia, Valeria y Juan Manuel Vicente, 52 bailarines...